Lluís es una misión de la Agencia Espacial Europea, a Júpiter, que estudiará las tres lunas heladas que orbitan alrededor de él. Sener desarrolla el mástil del magnetómetro, cuya misión es alejar lo máximo posible los instrumentos de las perturbaciones magnéticas del satélite. El mástil es una estructura de 10,6 metros que se encuentra replegado en tres segmentos durante el lanzamiento y que en las primeras fases de la misión será desplegado. Sener ha logrado este contrato porque es la empresa de referencia para la Agencia Espacial Europea en los mástiles espaciales. Sener ha realizado 17 misiones con estos elementos, tales como el Cluster 1, Cluster 2, Rosetta, Solar Orbiter y BepiColombo. Para Sener este contrato ha supuesto la consolidación como empresa de referencia para sistemas electromecánicos y mecanismos de despliegue espaciales.